Que los perseguía ¿Qué impresión te da a mediados, experta en relacionados? Vamos a ver, el gato está tranquilo, que a mí me da siempre mucha más información el gato que el perro El gato no se ha crispado Quiere escaparse, pero no se ha crispado ¿Lo que ha sonado ha sido un pupillo? No, ha sido el que ha empujado el ese El comerero Qué guapo es este, por favor Es ante el movimiento, ¿no? Ahí le ha llamado la atención el movimiento Claro, este es el típico perro que no le dejaría solo hasta que no llevaran conviviendo una temporada Sí, pero luego tampoco, o sea, como que no se ha interesado desde el primer momento No, no es un saporo, que yo dije, este se comió todo lo que se mueva, claro, ya se ha comido dos conejos De la casa de acogida De la casa de acogida Pero él estaba cantado ¿Qué pasa? Baja A ver si se ve el gato Baja, bien No, 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 no ¿Qué pasó? No Se activa y le enladra Y les persigue Se lo...